Hola que tal muchas, hoy venimos de parte de José María Vázquez a visitar a Oña María Ambrosio para ver como sigue, ella es la señora que está enferma, casi a lo mismo que está enfermo Miguel, ella tiene el estomago grande y entonces hoy venimos de parte de José María Vázquez para dejarle una remesa de 700 quetzales, acompáñenos, vamos a ver como sigue esta señora vamos a ir a ver a Oña María Ambrosio, que no nos habían mandado para ella, solo dos y cuatro entonces vamos a ver que tal siguió Buenas Con permiso Y la señora Ah bueno Doña Marita ¿Cómo está? ¿Qué tal está? Tiene muy grande el estomago, ¿verdad? La está rebajando porque está goteando en el pie ¿Ah sí? Sí ¿Le está goteando bastante? Sí, le está goteando bastante, dice por ese lado todo el día de la roca Ah Y por eso, dice, se está rebajando ¿Y qué tal siguió ahí? Pues miren que La misma está, porque Yo pregunté con el doctor, me dijo No, si usted lo trae, tráelo, pero sacad un poquito Pero ahí sigue la misma, me dijo Y por eso yo ya no saqué Y como incluso que El día viernes hay tensión Y el sábado no hay tensión Entonces así hemos quedado ahorita porque Solo sacar un poco de agua y así va a seguir haciendo, me dijo Yo no lo prometía sacar todo porque el agua ya no deja que sale todo eso Ya Un poquito sale Y muy negativo para salir el agua Mejor deje que goteen el pie, dice el doctor ¿Y qué le dan de comidita a usted ahí? Pues ahorita estoy dando solo el aguito de plátano ¿Solo el agua de plátano? Solo es, le está sosteniendo un poco Pero tiene bien hinchado, lo está más gordo ¿Y a poco usted? Ah, la luz Ah, la apaga la luz Mejor me voy a alejar Ahí está Bueno, bueno Le molesta la luz, ¿verdad? Sí, a ella no le gusta Pero también tiene su estrapa ahí para taparse la vida Ah, ya Ahora vamos a quitar la luz No, mamá ¿Qué dice? Mi hermana Se va a ir al pueblo y se está esperando ahí para ver Pero ella ya perdió el conocimiento, me dijo usted, ¿verdad? Ya, ya perdió Perdió el conocimiento No Nosotros lo consolamos ya para Por no Atormentar la mente más Lo que viene está bueno, está bueno, le decimos Bueno, mamá Está difícil, ¿verdad? Sí Ya Bueno, dice mamita que de parte de José María Vázquez Le vamos a hacer entrega de 700 quixales Que él nos mandó para doña Marita Para que le sirvan ahí en lo que sea necesario O si para llevarla al doctor Y hay otra opinión O para darle algún medicamento Para que ella ya no sienta un tanto de dolor, ¿verdad? No sé qué considera usted, ¿verdad? Sí, pues Pero miro Como le di yo Ya la consulté al doctor Y esa es el Esa es la respuesta que nos dio Entonces ahorita en eso yo me hice de Tormentar, pues Yo no hayo que hacer un más No hayo que hacer Sí, pues Porque de otro más No se puede Incluso que Yo sé que el dinero no va a alcanzar Y vamos a un privado Y el privado lo mismo Pior, ¿no? Sua Ajá Tienen que pagar más Sí, ¿ves? Sufre mucho Sufre mucho Ajá Entonces descanso un poco Y no logra comer Tan siquiera por poquito Yo pues no como Yo le he dado Lo doy por cucharada Lo meto en la boca No quiere O sea que ella sobrevive Solo con Con el agüita de plata El plata que nosotros Siempre lo buscamos Y eso sí se lo toma Sí, eso se lo toma Y el de Poquita, tolita Así de masa ¿Y cuántas veces al día le dan eso? Lo que ahí pide Si uno da No, ahí tiene que pedir Para que le den Sí Y si no se lo orden No, ahorita lo que no No estoy pidiendo Ya con usted comía Perdió Ay, ya perdió Sí, pues Ajá Ahorita no estoy pidiendo nada Esto, cuando yo le pido Allí me da un bis O sea que le está costando Tente comía Sí, pues Usted sí, pues Pero si hay algún medicamento Para que le calme el dolor No, no hay sen No hay No hay sen Ya lo consultamos Si tiene el de lleno O sea que ahorita ella No está tomando No está tomando Quien no quiere tomar Le damos Si no quiere Toma su medicamento No quiere Ay, bueno Ahorita lo que está tomando Nada más Es la curasimil Para poder bajar el agua Ay, y si le está ayudando Si le está ayudando Porque en el pie le está saliendo Orinando mucho En el pelo Que está estilando mucho En el pie Así En la izquierda Entonces aquí están los 700 Que sale 200 400 600 700 Entonces usted le quiere decir Gracias ahí a José María Vázquez Por enviarle esta rama Sí, muchas gracias Yo como le digo Pues yo no sé Cómo han hecho ellos Para mandar ese dinero Y el que el señor Que nos multiplica Más de su trabajo No sé, verdad Cómo ha hecho ellos O él, verdad Para poder Recaudar Mandar esa ayuda Pues yo sé Que para mí Es un grande Esa ayuda Entonces Que el señor Lo bendiga a ellos Y nosotros también Aquí Pues siempre Lo agradecemos A toda la familia Sí, le agradezco Esperamos, verdad Que sea útil Ese dinero Ahí para que le compre Por lo menos El medicamento, verdad Ustedes ya consideran Ustedes ya consideran Ahí lo que tiene que Que comprarse, va Sí, pues así es Usted es la que la cuida Entonces usted es la que sabe Cómo Cómo está con él Sí, lo que ella pide O lo compre Y le doy Ah, bueno Ella tiene que pedir Ah, ya Gracias por tenerle Paciencia también En cuidarla Porque Así que requiere Mucha paciencia Sí, requiere mucha paciencia Usted Quiere muchísimo Quiere mucho Sí Momento de Sí, de angustia Sí, pero ¿Qué voy a hacer? Estoy de frente Tengo que hacer Así como digo Yo somos cuatro Pero nadie Quien da tiempo Para hacer Lo que yo estoy haciendo Es que eso sí Aunque sea familia No todos están dispuestos A ayudar Así es Sí, pues Siempre yo le agradezco Usted Y ella se queja mucho Del dolor, ¿verdad? Sí Ah, y cuando viene Se queja Se apunta Su egonía Sí Cuando llega El dolor Tormenta O sea que son Por ratos Por ratos Hay noche Toda la noche Están quejando Y quejando Y quejando Y ustedes ¿Y ustedes qué hacen Para bajarle el dolor? Lo consolamos Le dan un poco A que tomar Le lo consolamos Le dan Un azufruto Toman el Siempre mantenemos fruta Y come frutillas Así como el jocota Así como el Esos chicas Ah, chicos Sí, sí, pues Y también el Su rábano Lo hacemos ensalada Salada Picadita Sí, pues Picadita Lo hacemos Otras cosas más Lo que nosotros Consiendo que nunca Ha probado Pero el doctor No le dijo Que algunas comidas Había que evitar Todo se le da Dice el doctor Todo se le puede dar Hay que darle Porque yo sé Que ella Que toma todo Y que come todo Porque ella Ya más Que ella no tiene Curo para ella Ya no tiene solución Come lo que ella quiera Dice Ah Sí, eso dijo el doctor Hay que darle Todo lo que quiera Sí, así dijo Así no me dijo El doctor Cuando lo llevamos Y por eso Que ella pide Nosotros le damos Porque para dónde Sí, pues De todas maneras No podemos Si no le damos Empieza a braviar Así Damele Damele Usted no me dame Si puedes Por eso le damos Yo le doy Siempre lo consigo A ver Que lo consigue Le doy Para que ella Se consuele Un poco su corazón Sí Bueno, doña Marita Nos vamos, mamá Adiós, doña Marita Adiós, mamita Adiós, abuelita Adiós, mamita Bueno, muchachos Hemos llegado al final De este video Es triste también Escuchar, verdad Que la abuelita Marita Está sufriendo Pero ahí sí que Ya se le pidió La opinión A otro médico Y no hay solución Entonces Gracias por ver Nuestros videos No olviden suscribirse Al canal Sean bienvenidos A los nuevos Siéntanse en familia Recuerden que está El número de Whatsapp Para que se comuniquen 502-4189-2691 Y la página de Facebook Que aparece como Swichaping Adiós, muchachos Gracias Adiós, doña Marita Adiós, mama Solo así Hace, verdad Adiós, doña Marita